Nueva semana en Sueños de Libertad y aquí estamos para contarte en un resumen general lo que nos espera del lunes 1 al viernes 5 de abril. Ya lo sabes, día a día resumen completo y avance diario. Tras la hospitalización de Claudia, Fina y Carmen deciden cubrirla frente a Marta hasta que reciba el alta. Claudia no tarda en volver a casa, pero sigue sufriendo mucho cada vez que se encuentra con Tasio, por lo que decide tomar una importante decisión que comparte con Marta. Tasio quiere hacer propósito de enmienda con Claudia, pero cuando Marta comprueba que Damián no le despidió, pide explicaciones a su padre, muy enfadada. En la cafetería, Esther hace una arriesgada proposición a Fina, marcharse juntas a París. Fina cree que dejar la perfumería es la única opción para olvidarse de su amor secreto, pero tanto Marta como Isidro se tomarán fatal la noticia de su inminente partida. Ahora que Fina está dispuesta a marcharse, Digna cree que ha llegado el momento de contarle la complicada situación de salud por la que atraviesa Isidro. Tras descubrir la verdad, Fina tendrá una fuerte discusión con su padre, al que acusa de no confiar en ella. Triste y decepcionada, la dependienta buscará consuelo en brazos de Marta, confesándole sus verdaderos sentimientos hacia ella. Las mujeres vivirán un momento de intimidad en la cocina que pondrá en jaque su amistad. Luis insiste en descubrir el gran secreto de luz y para eso pide ayuda a su primo. Andrés no tarda en conseguir la información que le pidió Luis sobre la doctora, pero lo que escucha el perfumista, lejos de dejarle tranquilo, le hace interesarse todavía más por el pasado de su novia. Aunque Jesús piensa que, tras sus últimos movimientos, ha calmado las sospechas de Begoña sobre Elena, está sigue intranquila. Todo se complica aún más cuando Begoña tiene un sueño erótico con Andrés, que le hace volver a replantearse sus sentimientos hacia Jesús. Sin embargo, Elena decide confesarle a Begoña más detalles de su relación con Jesús, haciendo que las cosas se pongan muy difíciles para el empresario. Después de su conversación con Elena, Begoña no quiere acercarse a su marido. Jesús, en cambio, está dispuesto a todo para hacer que Begoña recapacite y le perdone, convirtiéndose en un caballero atento y romántico. En la mansión de la reina, la lectura del testamento de Duque provoca un momento de unión entre Andrés y María. La pareja se besa apasionadamente en el salón, desatando los celos de Begoña, quien fije ignorarle sin éxito. Andrés todavía tiene dudas sobre su futuro matrimonio, pero Damián sigue empeñado en que su hijo debe olvidar a Begoña y seguir adelante con María. El patriarca de la familia también vivirá un tenso encuentro con su amada Digna, después de verla en actitud cariñosa con Isidro. Además, Mateo tiene un fuerte encontronazo con Don Agustín, Luis consigue que su nueva fragancia sea líder en el mercado y Marta, tras su encuentro íntimo, se muestra esquiva con Fina. Esto es lo que veremos esta semana en Sueños de Libertad. Suscríbete, no te pierdas nada y día a día, avance completo diario. Un saludo. ¡Suscríbete!